En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que en Cristo, siendo rico, se hizo pobre para animarnos en el camino de la pobreza, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús partió de allí y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar. Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le dijeron, Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió, Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo, Señor, socórreme. Jesús le dijo, No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella respondió, Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo, Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hijo quedó sana. En un diálogo que tiene expresiones muy duras, muy fuertes. Como es posible, nos cuesta creer que Jesús haya dicho, No está bien dedicarse a dar a los cachorros el pan destinado a los hijos. Como si revelara esto una mezquindad de Jesús. Sin embargo, lo que quiere mostrar el Evangelio en este día es la insistencia de quien sabe pedirle a Dios. Invoca, no para sí, para su hija. Señor, mi hija está terriblemente atormentada. Y luego insiste e insiste sin desanimarse. Señor, socórreme. ¿Cómo dar vuelta a las situaciones más dramáticas? ¿Cómo aspirar, siquiera, a un mínimo de justicia? ¿Cuántas personas desearían comer las migajas que caen de las mesas de otros, que acaparan, que les sobra? Pidámosle al Señor, también nosotros, tener esta conciencia humilde, pero también aportar la medida de nuestras posibilidades a hacer de Chile también una mesa más pareja, una mesa para todos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te agradezco sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que le bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.